¡Gloria a Dios! 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 Bueno mis hermanos seguimos en este precioso matutino escuchando esta maravillosa palabra de Dios que corresponde en esta ocasión en Marcos capítulo 12 versos 1, 2 y 3 Dice la Biblia Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas Un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña Más ellos tomándole le golpearon Esta palabra tiene mucha relación con lo que acaba de explicar el pastor Juan ¿Verdad? Dios tiene un mensaje Porque dice acá que entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas Las palabras, las parábolas de Jesús tenían y tienen por supuesto un propósito ¿Verdad? Es una figura literaria que tiene un propósito de un mensaje escondido Un mensaje de reflexión Y dice Un hombre plantó una viña Y cuando analizamos la palabra del Señor Vamos a encontrar acá Que esa viña Era el pueblo de Israel Para ese entonces ¿Verdad? Aplicándola a ese momento En el libro de Isaías capítulo 5 Vemos en el verso 1 en adelante Por ejemplo le leo algunos textos Dice Ahora cantaré por mi amado El cantar de mi amado a su viña Tenía mi amado una viña En una ladera fértil La había acercado y despedregado Y plantado de vides escogidas Había edificado en medio de ella una torre Y hecho también en ella un lagar Y esperaba que diese uvas Y dio uvas silvestres Ahora pues vecinos de Jerusalén Y varones de Judá Juzgad ahora entre mí y mi viña ¿Qué más podría hacer a mi viña? Que yo no haya hecho por ella ¿Cómo esperando yo que diese uvas Ha dado uvas silvestres? Os mostraré ahora Lo que yo haré a mi viña Le quitaré su vallado Y será consumida Aportillaré su cerca Y será hollada Haré que quede desierta No se poda No No será podada Ni cavada Y crecerá el cardo Y los espinos Y aún a las nubes Mandaré que no derramen lluvia Sobre ella Ciertamente la viña de Jehová De los ejércitos Es la casa de Israel Y los hombres de Judá Planta deliciosa suya En este momento Jesús se encontraba Frente al pueblo de Israel Había enviado al Señor Sus profetas Como decía el pastor Explicando Acerca de la De la higuera Que fue Sobre la cual el Señor Derramó aquella Declaró aquella maldición La cual se secó Pero ahí hay una palabra Hay un mensaje Y es que Dice que La higuera No era tiempo de higos Y llegó El Señor Dice que tuvo hambre Y fue a buscar Fruto en ella A pesar de que No era tiempo de higos A veces nos preguntaríamos Pero bueno Y si el Señor sabe Que no es tiempo de higos ¿Por qué fue a buscar higos? Porque el Señor Quiere que nosotros Demos fruto A tiempo Y fuera de tiempo Para que el Señor Presenta esta higuera Pero realmente Dios quiere Representarte A ti Y a mí En ese lugar El Señor espera Que nosotros Como cristianos Como sus hijos Como sus siervos Demos fruto En todo tiempo Porque el viene A buscar De ese fruto Ahora El tiene derecho De venir a buscar Y reclamar Ese fruto Porque el nos ha dado Un beneficio Fíjese lo que dice aquí La palabra del Señor Dice que este hombre Plantó una viña En otras palabras La constituyó La creó La formó La hizo Como nos ha hecho A cada uno de nosotros Segundo Dice que la acercó De vallado O sea Le brindó Una protección Un cuido Un amparo Dice que El que Habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Todo hijo Todo siervo Todo creyente Todo hombre De Dios Que se ha refugiado Bajo la sombra Del Señor Cuenta con la protección Divina Tercero Dice por acá Cabó un lagar El lagar Pues es Ese lugar Donde es Procesado El fruto De la vid Donde Es Machacada Prácticamente Las uvas Para sacar El vino Ese lugar En la iglesia Donde el Señor Nos procesa Nos va Transformando Nos va cambiando Para que realmente Nuestras vidas Puedan traer bendición A las multitudes Dice Dice Edificó Una torre Para vigilarla Para cuidarnos Tercero Arran Dice Y la arrendó A unos labradores Y se fue lejos El Señor plantó A Israel Le brindió Protección Amparo Cuido De todo La arrendó A unos labradores Pasó el tiempo Y mandó A sus siervos A buscar fruto A los profetas Pero resulta Que hicieron Mataron A los profetas Y los profetas No recibieron A los enviados De Jehová Dice El Señor Jesucristo Dijo Jerusalén Jerusalén Tú que matas A los profetas Y apedreas A los que te son enviados Analizando esta palabra Llevándola hoy A este momento Que estamos viviendo Aprovechando la ocasión Que tenemos acá En este matutino Esta cantidad De siervos Del Señor De ministros Me trae A la mente A la colación Al recuerdo De que Nuestro hermano Puerta Usado por el Señor Hace muchos años Comenzó A plantar A plantar A hacer Este trabajo Como dijo el apóstol Pablo Yo sembré Apolo regó Pero el crecimiento Lo da Dios Han pasado los años Han pasado los años Pero no solamente Fue el que puso ahí La semilla Y se fue Como hemos visto Que ha sucedido Tristemente En algunos ministerios Que predican Y dejan A las ovejas Abandonadas Y no hay La protección No hay un lagar Para procesar A los creyentes En el seguimiento No hay Bendito sea el nombre Del Señor Una vigilancia No hay supervisores Sino que los predican Los entregan Y los abandonan Así como el avestruz Que pone su huevo Sobre la arena Y se va Y se olvida De aquello Sino que Se le ha hecho Un seguimiento Desde tantos años Supervisores Pastores Obreros Predicadores Visitas Giras Confirmando A los creyentes Bendito sea el nombre Del Señor Está el lagar Está la torre Está el vallado Todo esto Pero ahora El Señor Manda a buscar fruto Que fruto Frutos dignos De arrepentimiento De gente agradecida De gente que pueda decir Le damos la gloria a Dios Le damos las gracias A Dios Por este hombre Que sembró la palabra En nosotros Y a veces cuando Todos estos jefes de zonas Tienen que ir Por todo el país Recorriendo Visitando Que maravilloso es Cuando llegamos Cuando se llegan A esas misiones Y los pastores Esperan con los brazos Abiertos Para recibir Donde están las ordenanzas Que es lo que viene De nuevo Que vamos a hacer Para continuar Respaldando el trabajo A recibir las informaciones Con alegría Dar su reporte Con entusiasmo Eso es una gran bendición Y le damos la gloria A Dios por eso Pero a veces Hay triste Y célebremente Gente que Recibe con apatía Con indiferencia Con cierto rechazo Con cierta frialdad Y comienza a golpear Al siervito de Dios Que lleva la información De alguna manera Se hace el difícil El pesado El desrogar No apoya Las actividades Bendito sea el nombre Del Señor Como hace un momento Decía nuestro hermano Acerca de los viajes A Israel Esto es una visión Son varias visiones Por decir Pero Acopladas En una sola Que es llevar El evangelio de Cristo Un evangelio puro Un evangelio santo Un evangelio Amado Hermano Glorioso Lo que tiene que ver Con los viajes A Israel Las giras venezolanas Amados hermanos Lo que tiene que ver Con los misioneros Al campo internacional La visión de la radio La televisión El satélite Todo esto Amados hermanos Está ensamblado En algo solo Aquí no puede caminar Uno por un lado Y el otro por el otro lado Todos tenemos que apuntar Hacia adelante Todos tenemos que jalar La carreta Hacia adelante Bajo la visión De Dios Que Dios le ha dado Al hombre de Dios Ahora cuando vemos Que llega el jefe de zona Llega alguien Y le dice Mire hermano Aquí venimos En los tickets Para promocionar Los viajes a Israel Esto es algo glorioso No hermano Póngalo ahí Y hay gente que saca pretextos No que son sorteos Porque si Hacemos los sorteos Vamos a estar como los mundanos Porque los mundanos También hacen sorteos Pero eso es Una cosa totalmente diferente La práctica del sorteo Está dentro de la Biblia E incluso en muchas ocasiones Se echaba suerte Se hacían Hacer sorteos Echar suerte No esa suerte mágica Por allá de los adivinos Si no estamos hablando De elegir Y que sea el Señor Que dé como quien dice La última palabra Este hombre que Tenemos aquí al lado Hoy beneficiado Cuando pensaba este hombre De pronto En la escasez de recursos Sus remotas posibilidades De viajar a Israel Ya hoy está preparando Las maletas Porque se va para Jerusalén Con que este programa Que toda la gloria Sea para el Señor Vale la pena apoyar Y Dios honra A los que le honran Fíjese Óigame y entienda Lo que dice La palabra del Señor Se va a encontrar Gente que no está Identificada con la visión Dentro de la obra Gente que está pensando En sus propios ministerios En sus propias visiones Sacando por allá Otras cosas E incluso corrientes Doctrinarias extrañas Buscando pretextos Para no cumplir La ordenanza Pero el Señor Aquí nos ha advertido Donde dice El Señor Tiene una preocupación Y dice ¿Qué tenía yo que hacer Por mi viña Que no haya hecho? La he podado La he cercado He cavado el lagar Puse la torre Coloqué todo ¿Qué no he hecho? Yo esperaba Uvas Legítimas Sembré uvas Escogidas Y ahora me está dando Uvas ácidas Uvas que no son buenas ¿Qué haré a mi viña? Y fíjese Esto lo está diciendo Es el Espíritu Santo El Señor Dice Les voy a decir Lo que le voy a hacer A esa viña Y esa viña Es aquel Que se declara En rebeldía Aquel Que Se pone a distancia Se pone al margen Bendito sea el nombre Del Señor De la visión Del mandamiento Dice ¿Qué hace? Dice Os mostraré pues Ahora Lo que haré a mi viña Le quitaré su vallado ¿Sabe usted lo que es Quitarle el vallado? Quitarle la cerca De protección Para que no entren Los asnos monteses La cerca de protección Para que La que impide Que los animales Y los ladrones Puedan entrar A robar Y a romper Dice el Señor Le voy a quitar el vallado Le voy a quitar El cerco De protección Y dice Y será consumida Le quitaré su vallado Y será consumida Aportillaré su cerca Y será hollada La cerca De protección Nosotros no estamos aquí Porque somos fuertes Estamos aquí Porque el Señor Nos protege Porque el Señor Nos ampara Porque habitamos Porque habitamos Al abrigo del Altísimo Si el Señor Nos quita su protección Su amparo Su custodia Dejaríamos de ser Inmediatamente Usted tiene ese ministerio Esa iglesia Esa iglesia Ese trabajo Todo pámpano Todo pámpano que en mí El Espíritu El no obedecer El no estar dispuesto Nosotros a dar fruto Dios nos ha dado Suficiente y bastante Ahora espera Que nos doy Ver fruto De nosotros Aleluya No podemos tornarnos Rebeldes Indiferentes No podemos mostrarnos Soberbios Altivos Bueno y esto Y una Una arrogancia Ten cuidado Porque el Señor Está observando La higuera Que no encontró fruto Se secó Y el Señor Da una palabra Su viña Que sembró Viñas escogidas Y ahora está Cosechando Uvas ácidas Dice Entonces Le voy a quitar El cerco La protección Que Dios nos libre Que Dios nos cuide De maltratar A esos hombres Que de pronto Son enviados Por Dios A recorrer el país Dejando sus familias Sus esposas Sus misiones Sus iglesias A expensas En las carreteras Corriendo peligro En esos vehículos Bendito sea el nombre Del Señor Para llevarte La información Para llevarte Una ordenanza Para llevarte El plan estratégico De como hacer la guerra Y que vayamos nosotros A menospreciarlo Que vayamos nosotros A golpearlo Que Dios Nos ayude A entender Que hemos sido Llamados Para correr En la visión Del Señor Para que el Señor Que estamos Llamados Para dar frutos En la presencia Del Señor Amados hermanos La decisión es suya Pastor Ministro del Señor La higuera Es bendecida O dar frutos De uvas legítimas O irse secando lentamente Usted escoge Pastor Juan Amén Volvió a enviar Volvió a enviarles Otro siervo Pero apedreándole Le hirieron En la cabeza Y también Le enviaron Afrentado Volvió a enviar Otro Y a este Mataron Y a otros Muchos Golpeando A unos Y matando A otros Aquí vemos Un grave problema Y el grave problema Se suscita Porque Dios Le confió Algo muy grande A Unos Labradores Es importante Que analicemos Lo que Dios Nos quiere revelar Hoy A través de la palabra Dios nos ha confiado Cosas muy grandes Nos ha confiado Estar en su pueblo Nos ha confiado Plantar en su viña Recordemos Que la viña Es de Dios El problema Radica en que Hay hombres y mujeres Que Dios Le da una parte En la viña Para que se conviertan En labradores Y puedan participar De los frutos Y ellos Se sienten Dueños de la viña Hay un carácter De propiedad Tan grande En algunos hombres Y en algunas mujeres Que cuando Dios Le regala Un espacio mínimo En sus bendiciones Ellos se sienten Los dueños Absolutos De lo que Dios Está haciendo Mi amigo Mi amiga Mi hermano Mi hermana Esto es un grave Error Dios nos entrega Las bendiciones Para que disfrutemos De ella Pero no para que Nos sentamos Propietarios De la eternidad O mejor dicho Del cielo El cielo No es únicamente Para ustedes El cielo Es para todos Los llamados El pueblo De Israel Tuvo una gran bendición En el momento No le entendían Y hasta ahora No le entienden Muchos de ellos No le entienden Sin embargo Dios le tomó Como su viña amada Dios le empezó A entregar Grandes bendiciones Como decía Nuestro hermano Pastor Isidro Y ellos En vez de asimilar Esas bendiciones Y agradecerle a Dios No lo hicieron Hoy Dios Quiere que usted Y yo Como participantes De el cuerpo De Cristo Podamos ser Agradecidos Recuerde que Según Timoteo Capítulo 2 Verso 6 Nuestro hermano Pablo dijo A Timoteo En la unción Del Espíritu Santo Dice la palabra Del Señor El labrador Para participar De los frutos Debe trabajar Primero La palabra Participar Quiere decir Que el dueño Es otro Usted puede Trabajar mucho Como cristiano Usted puede Trabajar mucho Como ministro Usted puede Trabajar mucho Como creyente Pero recuerde Que el dueño De la viña Es Dios Recuerde que Dios ha levantado Hombres y mujeres Para que hagan Una labor En la viña También Y ese carácter De agradecimiento Va a permitir Que podamos Respetar A la gente De Dios Que Dios Ha usado Con tanto Sacrificio Para preparar Espacios En la viña Para participar De los frutos Se trabaja Primero El trabajo Suyo Y mi trabajo No debe ser Causante De sentir Un espíritu De orgullo Y de grandeza Como para poder Decirle a las personas Esta viña es mía Este trabajo Es mío Esto lo que tengo Es mío Porque me lo gané Con esfuerzo Pero recordá también Lo que Jesucristo Hizo por nosotros Recordá también Lo que Los hombres de Dios Han hecho Por nosotros Antes de llegar Nuestro tiempo Es necesario Es necesario Tomar muy en cuenta Esta palabra Mi corazón Ha sido estremecido Por lo que Dios Ha revelado A los predicadores A mi hermano Isidro Y me ha quebrantado Dios por dentro Porque no es posible Que hayan personas Tan malagradecidas En la vida Que no entiendan La visión De lo que Dios Está haciendo Hay hombres y mujeres Que están entrando En un clima De maldición Cuando la viña Queda desprotegida Mi amigo Mi amiga Hay un clima De maldición Porque si Dios No está en la viña Entonces no habrá Un fruto Y porque están entrando En ese clima De maldición Porque la palabra Del Señor Dice Que debemos Honrar A aquellos Que merecen honra La palabra Del Señor Dice que Dios Honra a los que le honran Y el hermano Pablo Dijo Que él había sembrado Dice Yo sembré Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Entonces nosotros Como labradores Trabajamos en la viña La viña es de Dios El fruto que crece Lo da Dios Y tenemos que honrar También A aquellas personas Que se han esforzado Tanto Para que esta viña Sea grande Hablando de nuestro ministerio Nuestra obra Luz del mundo Una obra grande Poderosa Que Dios ha levantado Otros ministerios No podemos dar Testimonio de ellos Quizás ellos Tendrán Sus testimonios Pero este Tiene una honra Y nosotros Honramos a Dios Honramos a nuestro Padre espiritual Jaime Vans Puerta Y a todos los hombres De Dios Que han sido establecidos Para que con sacrificio Con lágrimas Y con esfuerzo Hoy Seamos Lo que somos Que Dios nos bendiga Y que Dios Y que Dios nos guarde Que hicieron Hicieron esas cosas En el seco Que no harán En las ramas secas Que no harán Que no harán Diga conmigo Así que por sus frutos Así que por sus frutos Los conoceréis Los conoceréis Oiga bien Cada uno se conoce Por el fruto Usted da buen fruto Usted va a tener Honra delante de Dios Y delante de los hombres Así es Usted no da fruto Usted Llevará su propia vergüenza Usted Caerá Conforme a la profecía Que nos dio Ese gran cantante Y profeta del Señor Samuel Hernández Él dijo El que corra En esta visión Dios Le prosperará Le prosperará Le engrandecerá El que se desvía El que se aparta De la visión Lo cortaré Lo quitaré De su lugar Estas cosas Las ha traído Dios A su tiempo Porque aquí están Precisamente Los que recorren La viña Los que van A cada una De las misiones A los lugares Más apartados Esto es Para nosotros Hoy Así es Ustedes hermanos Que tienen que Dejar sus amadas Esposas Sus hijos A veces Se enferman Y ustedes Tienen que salir A cumplir Con la misión Que Dios Nos ha Encomendado Y Lo que está Diciendo el Señor Yo no voy a decir Lo que está diciendo Isidro Sino Lo que nos está Hablando hoy El Señor Amén No nos hemos puesto De acuerdo Vamos a buscar Un pasaje Así Para que los hermanos Lleven un arma Poderosa No, 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 no Nosotros venimos Estudiando el Evangelio Según San Marco Y hoy tocó Terminar Con el capítulo 11 Y comenzar Con el capítulo 12 Aquí llevan ustedes Hermanos Material suficiente Esto es Dios Esto es Dios Que nos está Hablando a todos Hoy Aquí ustedes Tienen como Compartir eso Tanto en privado Con los jefes De misiones Con sus amadas Esposas Como compartirlo También con la Grey Así es Es muy importante Lo que Dios Nos está hablando Es Dios El que nos está Hablando Y aquí hay que Reconocer a Dios Y voz de Dios Y no de Isidro Voz de Dios Y no de Henry Voz de Dios Y no de mi hijo Juan Van Voz de Dios Y no del hermano Vizcuña Voz de Dios Y no de hombre Vamos a recibir Esto amados hermanos Como herramienta De trabajo Si usted recibe Esto de parte De Dios Usted va con Una fuerza Muy grande Aleluya Y vamos a llenar Aviones con la ayuda Del Señor Amén Amén Y a ese Hermano judío Shai Shemer Dios lo va a bendecir Y nosotros Lo vamos a bendecir Esa semilla Que sembró En el corazón De Isidro Estoy seguro Que hoy Ha sido sembrada En miles Y miles De corazones Así es Diariamente Nos están visitando En el portal Más de 60 mil Que pasan A través De computadoras O teléfonos móviles Pero cuantos Nos están oyendo A través De las radioemisoras Hermanos Hermanos Son millones de personas Que están recibiendo Esa semilla Que hoy Mi hermano Lanzó Sobre toda La tierra Hay gente Hay gente Hay gente Gente de los pedregales Hay corazones Que son como Los espinos Pero también Hay mucha Tierra buena Así es Yo sé Yo sé que ustedes Son tierra buena Por eso están En ese lugar De honra Donde Dios Los tiene Aleluya Marquen en su Biblia Ese pasaje Y llévense Todo lo que El Espíritu Santo Nos ha ministrado Hoy No cambien El mensaje No tienen que andar Buscando en la Biblia Otro mensaje Para llevar Que ustedes Están preparando Llévense eso Amados hermanos Como semilla Fresca Aleluya Yo veo esto Como El granito de mostaza Es el más chiquito Yo veo esto Como una semilla De coco Ustedes llevan Un saco de coco Para ir sembrando Un coco En cada una De las misiones Que van a visitar Cuesta para ver El fruto Del cocotero Pero cuando Da la primera cosecha Usted se muere Y se mueren Sus hijos Y se mueren Los nietos Y ahí está La mata De coco Cargada ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! Hoy es día de alegría Hoy tenemos un charro Cantándole al Señor Hermano Con sombrero ¡Aleluya! Nada más le falta La pistola Y el caballo ¡Ja, ja! Hoy estamos En bendición Del Señor Amiga, mí Para seguir Echándole leña A la candela Vamos a ver Cómo sale Ok Continuando con esta Preciosa enseñanza Dice el versículo Dice el versículo Número 6 Por último Teniendo a un hijo Suyo Amado Lo envió También a ellos Diciendo Tendrán Respeto A mi hijo Ciertamente La escritura Nos enseña Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que envió A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Aquí a través De esta parábola Podemos ver El rechazo De los líderes judíos Y a la vez En la actualidad Vemos el rechazo De muchas personas Ciertamente La palabra de Dios Dice también Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras para ti mismo Ira Para el día de la ira Y de la revelación Del justo juicio De Dios Muchas personas No entendiendo Los propósitos de Dios Y la visión amplia Del Señor A través de los siervos Que hoy Nos presiden Y nos ayudan A ver las cosas Desde un punto De vista espiritual Están tirando A un lado La bendición Y escogiendo La maldición Dios no quiere Que usted Este con ese corazón Tan duro Apegado A rudimentos humanos Déjese dirigir Por el Señor La Biblia dice Que todos los que son Guiados por el Espíritu De Dios Estos son hijos De Dios Y nosotros somos hijos Del Señor Pero no debemos tener La palabra hijos de Dios Solamente de nombre Tenemos que tener Esa palabra consciente En nuestros corazones En nuestras entrañas Por dentro Saber que nosotros Le estamos sirviendo A Dios Y que de parte del Señor Nosotros vamos a recibir Siempre lo mejor Porque el Señor Nos da A nosotros Para dar Y debemos ser Agradecidos Dice la Escritura Mas aquellos labradores Dijeron entre sí Si este es El heredero Vení Matémosle Y heredá Y la heredá Será nuestra Y tomándole Le mataron Y le echaron Fuera De la viña Aquí vemos La actitud La actitud Negativa La actitud Mala De estos Labradores Ciertamente El Señor Nos enseña A través de la Escritura Si eso lo hicieron Con nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Oye Imagínese usted Con aquellos Que le seguimos a Él Entonces la Escritura Nos enseña Que esta parábola Se refiere A sí mismo A Jesús La piedra Que desecharon Los edificadores También hay un versículo Resaltante acá Porque A lo mejor usted Está rechazando A Jesucristo Como el único Y suficiente Salvador Usted que no ha creído Todavía En el Señor Jesús Usted que todavía No le ha aceptado El Señor Le está extendiendo Un llamado A través de estos Medios De comunicación A través de estos Medios de comunicación Usted está recibiendo Una palabra De aliento Una palabra Que le conforta Yo le hago siempre Referencia A la iglesia Y le digo Hermanos Hay que entender Esta gran visión Que hoy en día Se nos está mostrando Debemos entender Que la palabra De Dios Se está extendiendo Y que muchos Están siendo alcanzados Y que muchos Están siendo sanados Y que muchas personas Están recibiendo Grandes Bendiciones De parte de Dios Por qué rechazar Lo que Dios Nos está entregando Por qué rechazar Este medio Tan maravilloso Como es la televisión La radio El internet Y ahora que nos Estamos montando En el satélite Aún más Nos estamos Extendiendo Y vamos a alcanzar A los no alcanzados Que el Señor Tenga misericordia De aquellos que No tienen un entendimiento Claro Acerca de las cosas Del Señor Dios me permitió A mí ir a Israel También le permitió Dios ir A mi esposa Israel Y creemos Por fe Que Dios Nos va a regresar Nos va a llevar Otra vez A esa tierra santa Así que Llénese de entusiasmo Dele la gloria a Dios Y dele gracias Por las bendiciones Que están Viniendo Para cada uno De nosotros Dios les bendiga Amén Aleluya Que Dios me le bendiga A todos los que nos escuchan A todos los que nos ven Que Dios le bendiga Grandemente Que buena enseñanza hermanos Estamos aprendiendo bastante Nos dice aquí el texto San Marcos capítulo 12 Versículo 9 Que pues hará el Señor De la viña Hay una pregunta Que pues hará el Señor De la viña Primero entendamos esto El dueño de la viña Es el Señor No nos adueñemos De la viña Amados consiervos Amados pastores Ministros Hombres y mujeres de Dios Que nos escuchan No nos adueñemos De la viña Porque eso es Una de las cosas Que al Señor No le gusta El Señor Siente repulsión Siente ira Siente molestia Cuando alguien Se quiere adueñar De lo que es de Él Él nos ha puesto Como administradores Como sobreveedores De la viña Para que velemos Para que cuidemos Para que le enseñemos A la gente A la viña A los creyentes Le enseñemos La palabra Pero no nos adueñemos Entendamos Dice Que hará el Señor De la viña A estos hombres Dice Dice Vendrá pues Y destruirá A los labradores Y dará Su viña A otros Cuando el Señor Nos coloca a nosotros Como administradores De su viña Recuerde esa palabra Administrador No dueño Somos mayordomos Somos administradores Pero no dueños El único dueño Es el Señor Jesucristo Y Él nos ha dado Lineamiento Nos ha dado Directrices Nos ha dejado Su palabra Para que nos dejemos Guiar por esta palabra Y le enseñemos Esta palabra Porque si alguien Se quiere hacer dueño De la viña Del Señor Dice que vendrá El Señor Y lo destruirá Los acabará Y les entregará Esa viña A otro Yo siento en mi corazón Un gran dolor Cuando hay alguien Que se quiere adueñar De la viña De Dios Y quiere ser ahí El mandamás Quiere ser ahí El dueño Quiere gobernar Y hacerse dueño De eso Recordemos que El apóstol Nos dice No nos señoriemos Sobre la iglesia No nos señoriemos Sobre la grey Porque el único Señor Y dueño Es nuestro Señor Jesucristo Nuestro amado Dios Al cual estamos sirviendo Y continúa diciendo Ni aún Esta escritura Habéis leído La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido a ser Cabeza Del ángulo Aquellos edificadores Que allí comenzó Aquella edificación Como dice San Juan A los suyos vino Pero los suyos No les recibieron Pero a los que Les recibieron Les dio la potestad De ser Hechos Hijos De Dios Esa piedra Angular Que es nuestro Señor Jesucristo Ellos la desecharon Esos edificadores Esa gente Que estaba Esperando Al gran Mesías Desecharon Desecharon Esa piedra Desecharon Al Señor Jesucristo Pero esa piedra Es la piedra Angular La piedra De salvación Y es mejor Aceptar Recibir A nuestro Señor Jesucristo Como salvador Que despreciarlo Hay de aquel Que le desprecia Hay de aquel Que no acepta Al Señor Jesucristo Que no lo recibe En su corazón Que no lo ama Que no le sirve Que no lo sigue Hay de aquel Y sigue diciendo La palabra de Dios Para terminar El Señor Ha hecho esto Y es cosa Maravillosa A nuestros ojos Vendrá otro Detrás de ti Si tú te quieres Adueñar De esta obra Si tú quieres ser El Señor De esta obra Vendrá otro Detrás de ti Entendemos Y reconocemos Que el Señor Y dueño Es nuestro Señor Jesucristo Pero también Entendemos Que Dios Ha levantado A nuestro hermano Puerta Como fundador De esta obra Como pastor General De esta obra Como director Internacional De esta obra Y todo lo que Nuestro hermano Puerta Nos dé como orden Y tenga como visión Nosotros como pastores Sobrevedores Que estamos en esta obra Tenemos que seguirlo Tenemos que obedecerlo Porque nuestro hermano Puerta Se la pasa En la presencia Del Señor Y que toda la gloria Sea para Dios Estas cosas que el Señor Le da a nuestro hermano Puerta No se las da Jugando Dominó por allá No se las da Porque se fue a una playa A divertirse Y a pasar un sábado Por allá Por una playa Y allá recibió Algunas de estas cosas No mi amado Consiervo Estas cosas Que el Señor Le da Al siervo de Dios Es porque el siervo de Dios Se la pasa En la presencia De Dios En ayuno En oración En los matutinos En la vigilia Se la pasa Continuamente Las 24 horas En la presencia Del Señor Y de allí Recibimos nosotros Este maná Este pan del cielo Que viene fresquecito Pero es para obedecerlo Es para seguirlo Es para que nos apeguemos Y apoyemos La visión Que el siervo del Señor Tiene Que Dios me les bendiga Mis amados hermanos Que la paz de Dios Sea sobre usted Y que ese espíritu De obediencia Se apodere de nosotros Para seguir Las ordenanzas Que el Señor Nos da Shalom Es paz Que toda la gloria Sea del Señor Jesucristo Bien Continuamos Con esta linda Y hermosa Enseñanza Y dice acá Procuraba Aprenderle Porque entendían Que decía Contra ellos Aquellas parábolas Pero temían A la multitud Y dejándole Se fueron Bien Acá Entiendo de que El Señor Jesucristo Le está hablando Por parábolas A estos Escribas Sacerdotes Aquellos malos Obreros Aquellos malos Personas Que en verdad Están trabajando Y se adueñan De los Quienes de ellos Y entendieron De que el Señor Le estaba hablando A ellos Y quería aprenderle Porque el Señor Le estaba diciendo La verdad Fíjense hermano Que habemos personas Que cuando el Señor Habla a través De nuestro Pastor Nos ensolta Nos cae Sal en la llaga Y nos Nos duele Pero eso es necesario Porque la sal Purifica La palabra del Señor Nos enseña De que debemos obedecer Este Acá los fariseos Quería aprender Al Señor Jesucristo Porque el Señor Le estaba hablando La realidad De lo que Aquellas personas Estaban trabajando No conforme A la voluntad de Dios Fíjense que nosotros Estamos trabajando Es conforme A la voluntad de Dios Hoy cuando nosotros Estamos trabajando En la viña del Señor Cuando el Señor Te pide Porque te quiere dar El Señor Te pide En busca de ti Que usted y yo Demos fruto Pero fruto De verdaderamente De buenos Buenos trabajadores Acá Procuraban matar Al Señor Prenderle Porque Le habló La palabra Le hablaba La realidad De que Eran malos obreros Hoy vemos Que el Señor Está hablando Le hablan muchas personas Muchos obreros Que están en su viña Que quieren A adueñarse De lo que no es De él Dios les va a pedir Cuenta Aquella persona Que se hacen No Hace caso A la voz De Dios Dios tiene Un cierto Yo siempre Le he hablado De la iglesia Que sobre un alto Vigila un alto Y sobre ese alto Vigila a Dios Sobre acá nosotros Todos los pastores Vigilan Nuestro pastor Nuestro hermano Puerta Y sobre él Vigila Nuestro Dios Yo tengo una revelación De parte del Señor Por medio Dios me dio Una revelación Por el de la obra Lo del mundo Que todos nosotros Como pastores Estaban nosotros Parados firmes Y sobre Delante de nosotros Estaba Nuestro pastor Puerta Y delante de puerta Estaba un anciano Y ese anciano Es el Señor Jesucristo El cual vela Por la obra Y ayuda Que esta obra Marche Y verdaderamente Que el Señor Pide por nosotros Que trabajemos Con gozo Trabemos con gusto Porque mañana Usted y yo Vamos a dar Rendir cuenta Y vamos a dar Cuenta Por lo que hemos Hecho Y si nos Estamos haciendo bien Dios nos va a dar Ese premio Que Dios le bendiga Y Dios le guarde Ok que toda la gloria Sea del Señor Damos gracias A Dios Para los que En este momento Están empezando A mirar Estos matutinos Estamos estudiando Del libro de San Marcos Capítulo 12 Y precisamente Me toca Desde el versículo 13 Hasta el versículo 15 Buena palabra Que estamos estudiando hoy Y todo esto Todo esto Nos ha llamado A nosotros A reflexión Ya que Siempre Jesús Tenía Mucha multitud Que le rodeaba Pero entre Toda esa multitud Habían personas Con esa mente Para perturbar Para tratar De sonsacar Para tratar De que la multitud No escuchara Esta palabra Sino que Se fuera Tras otras cosas Pero nosotros Vemos De la manera Que Jesús Había venido Enseñando En esta oportunidad Acerca De la autoridad Mire Es una autoridad Tan grande Que el Señor Nos ha dado A cada uno De nosotros Ya que La Biblia dice Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y poder Es autoridad Poder Es Lo que Dios Ha Venido pues Añadiendo A nuestras vidas Para predicar La palabra Del Señor Escuchaba una palabra Ahorita Que decía El Pastor Que a veces Tenemos Que dejar A nuestra familia Dejar Nuestros hijos Para nosotros Ir a predicar Y hacer el trabajo Que Dios Nos ha encomendado El trabajo De esta viña Ya que esta viña Gracias al Señor Ha crecido Y bueno Con la ayuda Del Señor Seguirá creciendo Yo quisiera contar Un testimonio Con respecto a esto Ya que En esta oportunidad Cuando andábamos En la pregira Que pasamos Por la ciudad De San Feli Mi esposa Tenía ya un año Padeciendo De la vesícula Y Ella salió embarazada Y la iban a operar Yo le pedí un consejo A mi pastor Y mi pastor Puerta me dijo No la opere Hasta que Ella salga De ese embarazo Precisamente Me fui con Con ese consejo Y con todo Que los médicos Querían operarla Yo confié en el Señor Y después que Ella dio a luz Después de tres meses Mamantando la niña Entonces pasamos En la pregira Por San Feli Y ella estaba Con ese dolor Estaba con esa molestia Ahí en la En la pregira Yo le dije al Señor Bueno Yo voy a llevarla Al médico Y el médico Decida pues Lo que vamos a hacer Pero yo pensaba Pastor Y decía Incluso Hablé con el pastor Isidro Y le decía Al Señor Oye Yo quiero terminar La obra Que he comenzado Pues la pregira Ahora era Que íbamos comenzando Y yo quería Finalizar pues Ya que Es un trabajo Que Dios nos ha dado Yo le oré a Dios La llevé al médico La cirujana Me dijo precisamente Hay que operarla De emergencia Y fuimos A buscar la CID Y a buscar El momento De operación La doctora Me dice El día 10 Y yo Le digo Bueno Señor Si es el día 10 Tendré que quedarme Y No podré seguir Yo quería terminar La gira Pero Yo estoy en tu voluntad Y la doctora Empieza a buscar Llama al quirófano Dice No está ocupado Dame otra fecha Está ocupada Está ocupada total Consiguió fecha Para el 25 Y yo le digo Bueno Señor El 25 Si termino la gira Y la doctora dice De todos modos Yo voy a mandar Este tratamiento Para que De aquí al 25 Ella pueda Aguantar Ya que no tiene No es una emergencia Si pero si hay que operar Y bueno Señor Termino la gira Y yo sé Mano Que así como Dios Me dio esa oportunidad Llegó el 25 Llegó la fecha De operarla La operaron Ya está en recuperación Todo salió bien Y yo terminé El trabajo Que había comenzado El trabajo En la obra Cuidando pues De la viña Del Señor Y yo digo Que no debemos De tener miedo Confiar en ese Dios Que Dios siempre Nos dará Una salida La Biblia dice Que socorro Viene de Jehová Y ahí estuvo El socorro Yo pude Terminar la obra De Dios Y estoy ahorita Aquí Ella está Recién operada De verdad Que es como Sentimental Uno dejar Su esposa Recién operada Pero hermano Hacer la obra De Dios Yo creo que Dios nos recompensa Pastor Amén Entonces Cuando él se encontraba Aquí rodeado En el versículo 13 Dice que le enviaron Algunos de los fariseos Y de los herodianos Para que le aprendieran En alguna manera O sea Ellos siempre Estaban tratando De sonsacar A Jesús De ver Donde estaba fallando De ver Donde era Que fallaba Para así poder Acusarle Delante todo el pueblo Que estaba ahí Delante toda la gente Y la multitud Que siempre A él le seguía Y le dijeron Maestro Sabemos que eres Hombre veraz Ellos entendían De que era El Mesías Ellos entendían Que era un hombre De poder Ellos entendían Que era un hombre De palabra Aunque De la parte Donde venía De familia De un carpintero No elocuente No hijos De grandes eruditos No hijos De grandes maestros De la ley Un carpintero Un José Carpintero Pero ellos Entendían De que Jesús Tenía palabra De Dios De que Jesús Era el hijo De Dios Y aquí Ellos confirmaban Eres hombre Veraz Y que No te cuidas De nadie Porque no miras La apariencia De los hombres Sino que con verdad Enseñas el camino De Dios Esta es una parte Muy importante Pastor Con verdad Enseñas el camino De Dios Y nosotros Con verdad Estamos enseñando Esta palabra Porque palabra Que hablamos aquí Es palabra de verdad Esta palabra Que sale De la boca De Dios Esta palabra Que dejó escrita En esta Biblia Que dejó Para que nosotros La predicáramos Como dice la palabra A tiempo Y afuera De tiempo Y entonces le dice Ellos Es lícito Dar tributo A César Mire Otra palabra Tratando De ver Cómo Jesús Respondía Para ahí Si es posible Apedrarlo Delante La multitud Que estaban ahí Pero cuando ellos Le hacen esta pregunta Es lícito Dar tributo A César César En esta oportunidad Era el que estaba Gobernando Prácticamente Era el que estaba En las monedas De este entonces Y dice O no Daré O no Entonces dice Daremos O no daremos O sea Le damos el tributo A César O no se lo damos Y dice la Biblia Mas Él Percibiendo La hipocresía De ellos Le dijo ¿Por qué Me tentáis Traerme la moneda Para que la vea? Como siempre Ellos trataban De que la multitud Se fuera De que la multitud No creyera Esa palabra Pero aquella multitud Por aquellas palabras Aquellas señales Aquellos prodigios Aquellos grandes milagros Que Jesús hacía Ellos siempre le seguían Y Jesús nunca andaba solo Siempre andaba Con una gran multitud Y nosotros Predicamos esta palabra Predicamos este evangelio Necesitamos Como dice la Biblia Llevarla Por todo el mundo Este es un medio De que nosotros Predicamos esta palabra Y como decía El pastor En la mañana Hoy el portal Amaneció Con más de 60 De 60 mil personas Oye Eso es una gran bendición Para nosotros Porque sabemos Que ellos Están nutriendo Porque sabemos Que ellos Están entrando Y no precisamente Para buscar Alguna otra cosa Sino Para enterarse De esta palabra Para buscar a Dios Para buscar El pan de cada día Para buscar La palabra de Dios Para buscar Incluso Estos panes calientes Que están todos los días En este portal Entonces Prediquemos esta palabra Y no tengamos miedo De servirle a Dios Porque Dios Estará con nosotros Hoy, mañana Y siempre Que Dios les bendiga Muy bien mis hermanos Seguimos con esta palabra Que nos está Nutriendo hoy El Señor Estos panes calientes Hermano Que salen del horno Del horno De Dios Y cuando salen Del horno de Dios Estos panes Huelen Hermano Y eso es muy Muy sabroso El oler Pues el Ese olor Que suelta el pan Para nuestra vida Y esto es lo que Dios Nos está dando Hoy Es una cosa muy especial Dice el versículo El versículo 16 y 17 Ellos se Se la trajeron Y le dijeron De quien Es esta imagen Y la inscripción Ellos le dijeron De César Respondiendo Jesús Le dijo Da a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y se maravillaron De él Tremenda Tremenda respuesta Le dio A Jesucristo Aquellos que buscaban La forma Como tentarle Que le hablaban Con hipocresía Que le preguntaban Las cosas Para ver Que él decía Para ver Que él Que Jesús Le respondía Buscando una forma Como Jesús Dijera una palabra Para tratar De acusarles Para tratar De señalarlo Para tratar De que Jesús Pues Le dijera Algo contrario Pero Jesús Que conoce Los corazones Que conoce La intención Del Espíritu Que conoce Lo que estamos Pensando Que conoce Todo lo que Nos estamos Dirigiendo Él Bueno Respondió Como tenía Que responderle Porque Cristo Conoce Los corazones Jesucristo Conoce A las vidas Que se están Que hacen Preguntan Para tratar De desviarlo Es muy propicia La ocasión Para nosotros Hablar estas cosas Cuando tenemos Mis amados hermanos La visita De todos Los ministros De Dios Que Dios Bendiga A los jefes De zona Que Dios Bendiga Su trabajo Y que damos Gloria a Dios Hermano Por ayudarnos Que Dios Le bendiga A todos Estos ministros Que dejan Todo lo que Tienen que dejar Por venir Aquí a Guanare Luego Seguir Llevando Esta noticia Estas informaciones No falta Que alguien Quizás Uno De más viejo Que usted Que tenga Mucho más Tiempo Que usted En el Señor Y que sean Personas Que tengan Más experiencia Que usted En la vida Del ministerio Resulta Que le hagan Una pregunta Con doble Intención Que le hagan Una pregunta Pero por qué Esto O por qué El otro Pero Dios Pondrá Palabra No se preocupe Que Dios Pondrá Palabra En sus labios Pondrá La palabra En sus labios Propicia Para que aquella Persona Reciba La palabra No podemos Ir Nerviosos Ni temerosos Sino que Dios Va con usted No tenga miedo Y Jesús Dice la Biblia Que cuando Le dijeron Estas personas Que estaban Preguntando Con hipocresía Bueno Muéstrame La imagen Dígame Que es esto Muéstrame Y bueno Le mostraron La imagen Aquella moneda Y entonces Le dijo Bueno Y ahora Figúrese Que Jesucristo Le hizo una pregunta Aparte Que ellos Le preguntaron Cristo le respondió Con otra pregunta Y Jesús Le dijo Y de quien Esta imagen Ah De César Le dijeron Bueno Cuando ellos Le dijeron Que era de César Jesucristo Le dijo Da a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Tremenda Respuesta Y se maravillaron De la respuesta De la que le dio El Señor Nosotros Hemos de saber Algo hermano Somos de Dios O no somos de Dios Somos ministro O no somos ministros Del Señor Alabado sea Dios Estamos en la visión Que Dios nos ha dado O no estamos En la visión Que Dios nos ha dado Cuando salimos Hermano Que el hermano Puerta Me ordenó En el año 2007 Que a ir a hacer La obra de Dios Con respecto A la promoción Del viaje de Israel Entonces Al principio Estaban Como nos íbamos Al momento Me dijo Vete Por avión Y al momento Me dijo eso Luego Seguimos hablando Y hablando Y bueno Al final Me dijo No vete en el auto Vete en el carro En ese coche Como le dicen En Europa Carro Como le decimos Aquí en Venezuela Hermano Y nos vamos Y bueno Y yo emocionado Me voy Contento A hacer la obra De Dios Hermano querido Para ir a predicar Y el propósito Principal Era promocionar El programa Tras las guías Del Mesías En Tierra Santa Por estos países De Sudamérica Comenzando Desde Colombia Ecuador Perú Chile Y Argentina No seguí Porque El permiso Que tenía En el carro No me permitía Seguir Tenía que venir A Venezuela Entonces Mis amados hermanos Cuando yo estoy Conversando Con una persona Gente de Inteligencia Gente de que En verdad Tienen tiempo En el Señor Y me dice Yo le digo Hermano Mire ahora por mí Que voy saliendo Y voy en el carro Con mi esposa A promocionar El programa Tras las guías Del Mesías Bendito sea Dios Hermano Entonces Él me dice Pero Te vas En el carro Me dijo Si yo me voy en el carro Pero No será que ese carro Se va a acabar Y no va a regresar De allá Vas a terminar Con todo eso Mire tremenda pregunta Y tremendo ánimo Que me estaba dando este De que iba a acabar el carro De que no iba a volver Con el carro Pero dice la Biblia Da a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Yo le respondí Con unas palabras Y le dije Mira mi hermano Si el auto Se daña Por X O por Y Porque eso es algo Hecho por los hombres Si se daña Bueno Por allá lo dejaremos Por allá se quedará Y aunque sea Vamos y predicamos Y volveremos Alabado sea el Señor Hermano Pero una cosa tan tremenda Es que cuando nosotros Hablamos la palabra Y damos Lo de César De César Y lo de Dios De Dios Entonces Dios Resparda tu palabra Dios resparda Lo que tú dices Hermano Fuimos Estuvimos Por allá hermano Regresamos El carro pues Llegó aquí Y seguimos dando vuelta En Venezuela Ya salimos de él El Señor nos dará Otro pollino Más nuevo Bendito sea el Señor Pero Dios hermano Resparda su palabra Lo que nosotros Tenemos que hacer Claro en lo que Dios nos ha encomendado A Dios lo que de Dios Y a César lo que de César Estamos en la bendición O no estamos En la bendición Que Dios le bendiga Vamos ahora Al segundo estudio Bíblico De la palabra Del Señor Acá en los matutinos Ubique su Biblia Por favor En Josué Capítulo 6 Estaremos estudiando El versículo 14 Al 16 Listos Con la Biblia abierta Repito Josué Capítulo 6 Desde el 14 Hasta el 16 Doy lectura A la palabra Del Señor Bajo la autoridad Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Continuamos Con la toma De Jerico Así dieron Otra vuelta A la ciudad Del segundo día Y volvieron Al campamento Y de esta manera Hicieron durante Seis días Al séptimo día Se levantaron Al despuntar El alba Y dieron vuelta A la ciudad De la misma manera Siete veces Solamente Este día Dieron vuelta Alrededor de ella Siete veces Y cuando los sacerdotes Tocaron las bocinas La séptima vez Josué dijo al pueblo Gritad Porque Jehová Os ha entregado La ciudad Padre Muchísimas gracias Por la lectura De esta palabra Permite Señor Que esta palabra Llega vida En nuestros corazones Y que hoy Tú nos ministres A través de esta Segunda lección De este matutino En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que toda la gloria Sea para el Señor Hoy estoy muy contento Porque veo Mis amigos Los jefes De zona Los que recorren Todo el país Hay un morenito Que siempre que yo lo veo Lo llamo Porque es chiquitico Feito como yo El hermano Rafael Colina Tu mamá te veía muy bonito ¿Verdad Rafael? Señor Oye Rafael Pero yo creo que Bueno las madres Nos ven siempre En una forma tan especial Pero tú eres tan feito Como yo Rafael Ay Rafael Yo creo que me estás ganando Rafael Mira El versículo 15 Hermano Rafael Tenemos la Biblia abierta En Josué Capítulo 6 Y en el versículo 15 Hay algo que me llama Mucho la atención Es la primera línea ¿Cómo dice Hermano Rafael ¿Cómo dice? El 15 Al séptimo día Dice Al séptimo día Se levantaron Al disputar El Alba Y dieron vuelta A la ciudad De la misma manera De la misma manera Siete veces Solamente Este día Dieron vuelta Alrededor de ella Siete veces Siete veces Fíjate esto Hermano Rafael Aquí dice Que al séptimo día Se levantaron Al despuntar El Alba Era el día De conquista El día De victoria Hay un versículo En proverbio Que dice Si tú de mañana No En Job Capítulo 8 Versículo 5 Al 7 Si tú de mañana Buscares a Dios ¿Qué es lo que pasa Con los que buscamos A Dios de mañana Hermano Rafael? Bueno La Biblia dice Si tú de mañana Buscares a Dios ¿Verdad? De mañana Tempranito Y rogares Rogares al Todopoderoso Si fueras Rendo Y limpio Dice la palabra De que ciertamente Demos por Claro Demos por Algo verídico De que Dios Se levantará Por nosotros Y que haría Próspera La morada De nuestra justicia Y aunque nuestro principio Haya sido muy pequeño Dice la Biblia Que nuestro postre de estado Nuestro futuro Será muy Pero muy grande Cuando uno Muy de mañana Busca a Dios A las primeras horas Comenzamos a buscar Al que debemos buscar Que es a Dios Entonces yo pienso Que cuando uno busca a Dios Mire Eso comienza La bendición Desde el primer día Que uno comienza A buscar a Dios En el monopuerto Dice la Biblia Dice la Biblia check a Dios Dice la Biblia 也是 La Biblia Biblia Si Dice la Biblia Dice la Biblia Dice la Biblia Amén Dice la Biblia